Música Música ¿Está bueno? Sí ¿Está rico? Sí A ver Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuántos, cuántos huevos disfrutando de esta Pascua aquí en la Patagonia, disfrutando de este momento especial! ¡Gracias! 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 ¡Magioso inflado vive en tus tierras! Quieren tu savia cuando te tengan más que tus soles, quieren tu encanto Dale tus venas para su campo Y los violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren Dentro de tu vientre estás parado De todo el tiempo que te han tocado Bailaré, bailará, bailará otra vez Que los astros te van a ver Y un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido Un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Tus labios son escondros Detienen mi respiración Acuéstate Levantate No puedo seguir así Oh no Apágalo Enciéndelo No puedo seguir así Oh no No puedo seguir así ¡Suscríbete al canal!